hola cómo estáis mirar cómo está el mar está calmas y vamos a ver qué tal se van a dar las sepias por el agua transparente y la temporada que estamos tenemos que aprovechar la temporada sepias de cómo está hoy es un día magnífico ni sopla viento el mar es hay un poquito muy poquito de brisa y en fin y el agua está transparente se ven a los pezillos pequeños vamos a ver si si entra algo de todas formas cuando empiezo a capturar algunos son a partir de las 8 o sea que queda un rato pero bueno iré tirando para ver si engancho algo pero a ver si hoy entra porque hoy hace un día perfecto para pescar las sepias la primera sepieta a las 8 de la tarde yo creo que me había pegado antes como encendió la cámara y eso igual se ha desenganchado pero bueno tengo la primera y sigo pescando con este allí marroncito rojizo y vamos a ver cuando dejen de picar ya lo cambiaré de aumento y he sacado la primera con este y luego ya pondré uno de los verdes y las rocas me ha pegado muy cerquita de aquí de la orilla me ha pegado cerquita de las rocas creo que veo una no la veo ahora uuuh que gorda ya va a hacer más de un cuarto de kilo bueno bueno están recelosas vamos ah estás en agua con un plato calmado transparente pero no van a picar y llevo dos sepias y el agua está pero como un espejo pero no no entran no hay manera y he probado todos los egin ya estoy con los verdes otra vez pero que el agua está súper transparente vamos, se ve larga el fondo pero no han entrado hoy y eso que el mar está muy bien y nada llevo más de son las 9 y media y he cogido unas 8 otras 8 y media y se acabó trae un rato más y si no entran me voy pero es increíble así como está el agua que no haya nada es increíble si nos escapa tenemos una gorda una gordísima hacía tiempo que no cogía ninguna madre mía se hacen de rogar se hacen de rogar bueno llevo 4 ya había un cepión aquí abajo entre las rocas metido pero no lo he podido coger se ha ido creía que llevaba una pero pero nada esta ha sido muy va muy floja la cosa le cuesta entrar a las sepias tengo una tengo una no lo he podido coger ah Bueno, he pillado otra. Traemos una guapa, si no se va. Ahora, coge. Bueno, ya me voy a ir, el agua está súper calmada, está todo como una balsa de aceite y la luna casi está llena, hay tres cuartos de luna ya creciente. Bueno, ha habido muy poca actividad, el agua está súper calmada y bueno, mira, he cogido seis sepias y un pulpito pequeño y bueno, por lo menos no me voy de vacío, pero bueno, hoy hacía un día buenísimo para pescar las sepias, pero el agua está súper, súper calmada y está súper, súper transparente y claro, no sé si porque está tan calmada y tan transparente no han entrado, pero bueno, ya me conformo porque bueno, al final he cogido un pulpito y seis sepias. Algo es algo. Bueno amigos, ¿cómo estáis? Hemos venido un ratito a las sepias, no mucho tiempo, esta noche entra un frente y va a haber otras semanas temporales, vamos a venir y venido ahora, que son las ocho de la tarde, hacer un par de horitas y está la mar rizada y hay un poquito de mar de fondo y bueno, va a entrar mal tiempo. Vamos a ver si aprovechamos tres horitas antes que vaya a entrar más mal tiempo y a ver si cogemos algo. Está el agua transparente, pero bueno, empieza a haber oleaje y vamos a ver si entra algo. Pues ya digo, viene una semana temporales y hay que aprovechar entre temporal, uno o dos días que esté un poco calmado, pues para aprovecharlo de temporada. Y ahora es lo único que se puede pescar. Y bueno, pues aprovechamos que lo único que hay son sepias, pues aprovecharemos las sepias. Aunque no van saliendo muchas, pero bueno, siempre voy cogiendo. Bueno, voy a apagar la luz, una vez que no me gusta andar con la luz encendida y si pillamos algo ya la vuelvo a encender. Creo que me ha pegado una, no estoy seguro, pero bueno, ha sido nada más apagar la cámara. Vamos a ver si la puedo acercar sin mojarme. Ah, está aquí. La tengo aquí cerquita a la orilla. Ay, se ha escapado. Es corto. A ver si me vuelve a pegar. Bueno, se ha escapado una pequeñita. Creo que llevo una. A ver si no me mojo. Mira, puedo coger. Ah, ha soltado. Ha soltado. Con la luz ha soltado. Ha soltado con la luz. Se ha escapado. Madre de Dios, lo que he sacado. Nada. Esta alma empezando a hacer oleaje y viento. A ver si sale algo y si no, nos iremos. Ahí traigo una que no se escapa. Hace mucho oleaje. Ay, se ha escapado. Ay. Se ha escapado. Se ha metido debajo de la roca. Con el oleaje es muy difícil pescarlas. Mucho viento. Ay, se escapó. Se ha escapó porque el oleaje no la puedo acercar a la orilla. Y tengo el salable pequeño. Ay, señor. Dale fuerzas.